Bienvenidos a la República Dominicana Ya llegamos después de dos horas del viaje de Miami a República Dominicana El vuelo estuvo super bueno Y mi historia aquí es La Romana, el encuentro internacional de La Romana en Casa de Campos Vamos a ver qué tal nos va Hola, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo estás? Laura Hola ¿Lizert no está? No está, me ha dicho por todo, pero yo me encargo Ah, no, está bien Por supuesto, vamos a hacer el check-in aquí a la derecha Ah, qué bueno, gracias No sabía que ya había llegado porque estaba pendiente Bueno No sabía que ya había llegado a la derecha No sabía que ya había llegado a la derecha No sabía que ya había llegado a la derecha No sabía que ya había llegado a la derecha No sabía que ya había llegado a la derecha No sabía que ya había llegado a la derecha No sabía que ya había llegado a la derecha No sabía que ya había llegado a la derecha No sabía que ya había llegado a la derecha No sabía que ya había llegado a la derecha No sabía que ya había llegado a la derecha No sabía que ya había llegado a la derecha Bueno, ¿quién dijo que Brasil no podía venir aquí a República Dominicana? Y estoy aquí en La Romana, en este restaurante que está dentro de Bilip, se llama Bar La Huira, pero en la noche se convierte en la noche brasileña y la gente de República Dominicana es espectacularmente amable. Y yo tenía calor y aquí mi anfitrión de la noche me está dando aire. Les recomiendo que vengan aquí en la noche porque se pone más tarde muy alegre y pueden comer todo lo que quieran. Hay opciones también para la gente vegetariana que solamente quiere comer ensaladas y aperitivos. Y para ti si comes carne también hay opciones maravillosas, aparte de servicio de maquillaje, vestuario, maquillaje, vestuario y estilismo. Decía que República Dominicana se convierte, bueno, este lugar se convierte en la noche en un lugar brasilero. Mientras, claro, también nos traemos el calor porque tengo media hora sudando y no hay que pueda con este sudor aquí en el restaurante. También hay opciones vegetarianas, pero este clásico rodicio, que a la gente le encanta comer en la noche, antes de irse a la fiesta principal. Ya el señor que me estaba dando aire se fue, por eso sigo hablando. ¡No! Miren cómo se llama Karina, mi profesora de baile. ¡Eso, eso, eso! ¡Gracias! 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 Y si pasas el día estresado o estresado en la playa, aunque no creo porque este lugar es un paraíso, aquí también tienen un servicio de spa completo donde te puedes dar scrubs para todo el cuerpo, también masajes, también tienen una parte de sauna y de jacuzzi para que te puedas relajar después de un día de playa y de sol, así que acompáñenme para ver todo lo que tienen aquí adentro y a ver si les saco algún secreto de belleza a alguna de estas especialistas. Para yo relajarme me cuesta, así que yo creo que tengo que tener 6 manos encima, pero vamos a ver si hoy lo logramos en este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!